¿Has gastado más de 50.000 euros en ropa? Si es ropa y zapas, de yo gastarme, no. ¿Pero de que tu colección supere ese valor? Sí, sí. Ropa, yo qué sé, 15-20 y en zapas, pues, 50 a lo que hemos visto. ¿Has comprado alguna vez en Nude Project? Antes de la pop-up, iba a comprar una gorra y como iba a venir, digo, voy a ser un rato y se la voy a hacer. ¿Tienes más dinero que seguidores en Instagram? No, por desgracia. Yo gasto mucho. ¿Tienes novia? A día de día, no. ¿Has tenido una relación con alguna influencer? No, me gustaría.